El colapso del alcantarillado no hay cuando pare y el malestar se refleja en los pobladores de Cartabio. El regidor José Orbegoso lamenta no haber cumplido con la programación del mantenimiento con la Hidroye, contradiciendo a su colega Fabricio Castillo, quien refirió que se había avanzado un 85%, cuando en realidad solo se avanzó un 10%. Además, refirió que el alcalde se encuentra en la capital de la República realizando las gestiones para que la Hidroye pueda retornar a Cartabio y poder cumplir con el mantenimiento del alcantarillado. ¿Qué tal amigo de Tele3? Gracias por la cobertura. También saludos a nuestros vecinos del distrito de Santiago de Caos. Sí, como te estaba comentando hace un momento, la Hidroye ya fue llevada, ¿no? Y bueno, como ustedes saben, la Hidroye no ha venido en perfectas condiciones. El municipio ha tenido que asumir algunos gastos para poder reparar y así poder trabajar en los sectores de Chiquito y Santiago de Caos. Nos faltaba lo que es también una parte de Cartabio, pero ya nuestro alcalde en la semana pasada ha tenido una visita al Ministerio de Vivienda, ¿no? Y ahí ya han quedado que nos van a prestar otra maquinaria, otra Hidroye para poder terminar el trabajo que se había programado, ¿no? Y poder satisfacer la necesidad de nuestro distrito. ¿El alcalde ha viajado a Lima para poder seguir con estas gestiones? Claro, la semana pasada se estuvo de viaje, ha ido a hacer esta diligencia para poder traer una Hidroye y también ver la posibilidad, ya que está el gobierno central haciendo cambio de maquinaria, ver si nos pueden donar una máquina Hidroye para nuestro distrito, ¿no? Y poderle así darle mantenimiento, ¿no? Ese es el tema que estamos tratando. El tiempo establecido para que la Hidroye haya podido realizar estos trabajos, si no recuerdo, fue de un mes. Sí, pero son 15 días nada más que se ha tocado, ¿no? En la reparación de los buzones, el mantenimiento. No se estuvo el mes completo, como te indico, por fallas de la máquina que nos enviaron, ¿no? Y ya eso también se ha llevado hacia arriba para poder decirle, ¿no? Que se ha invertido un dinero para poder tener la operatividad de la máquina y que estamos entregando una máquina operativa para otro sector, ¿no? Que lo ha solicitado. Y por ende, como te repito, nos van a mandar otra máquina prestada, ¿no? Para poder terminar, ¿no? El trabajo que se había iniciado. ¿Faltaría? ¿Qué sectores, Regió? En Cartabio, más que todo, ¿no? El 90% en Cartabio, porque solamente un 10% se ha hecho en Cartabio. Después Santiago de Cabo, Chiquitoy, sí se ha cumplido con la expectativa. José Orbegoso nos informó que el mantenimiento no se habría dado desde hace muchos años y que la actual gestión hará el cambio de tuberías en algunas zonas afectadas. El día de ayer estuvimos registrando imágenes de esta caja del desagüe del mercado, donde colapsó nuevamente y también registramos imágenes que estaban retirando algunos desechos sólidos. Sí, también desde acá darle la iniciativa al poblador, ¿no? Porque estamos viendo que en los buzones, ¿no? En las matrices estamos viendo que están metiendo piedras, bidones plásticos. Ese es con la única forma que se ve para malograr la gestión, ¿no? Para poder poner trabas, ¿no? Son personas malas, ¿no? Que no quieren algo bueno para el distrito. No se la agarran con los que están actualmente de autoridades, sino con el pueblo, porque el pueblo es el que después es afectado, ¿no? Sus viviendas, su salud, y eso no lo ven. Se evidencia que estas redes del alcantarillado no se le ha dado mantenimiento ya muchos años. Sí, eso es lo que también hemos visto, ¿no? Que no se le ha dado mantenimiento como debe ser. En nuestro plan estratégico sí tenemos un mantenimiento correctivo, más que todo, ¿no? De todas nuestras redes de desagüe, más que todo, ¿no? En todo el distrito, sea Cartabio, Chiquitó y Santiago de Cabo, ¿no? ¿Amerita el cambio en alguna zona? Sí, estamos viendo también por qué, porque ya se nos vienen también las pistas y veredas de algunos sectores, ¿no? Que ya estamos en gestión, estamos elevando los expedientes técnicos para poder así embellecer el ornato de cada sector que les falte sus pistas y veredas, ¿no? Como es Santa Rosa, Techo Propio, Las Manzanas, ¿no? Y así todo nuestro distrito estará, ¿no? Tanto Cartabio, Chiquitó y Santiago de Cabo. También como los asentamientos humanos, ¿no? Que también necesitan embellecer sus lugares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!